Un majaguazo en la jornada recortada de Grandes Lías. Realizamos el Platano Power. Los padres en Minnesota. Over era el abridor de los Twins. Y en la primera entrada venía a enfrentar a Fernando Tatis Jr. Primer lanzamiento del partido. Y esta pelota está del otro lado. Como un rayo salía el quinto cuadrangular del niño. Fernando Tatis destrozaba esta pelota que salía a más de 110.8 millas por hora exactamente. El turno para Juan Soto. Que venía a batear y aquí le pegaba. Batazo que pasa de hit al center field. Allá viene el jardinero. Soto sigue para segunda. Allá se tira de cabeza y llega quieto. Doble para Juan Soto. A fuerza de piernas. Cuánto joseo y qué manera tan ortodoxa de deslizarse. Manny Machado venía a batear en la cuarta. Aquí pegaba fuerte. Batazo entre right center field. Contra la pared. La pelota trotando. Llega el ministro hasta la segunda con su séptimo doble de la temporada. El arte de pegarle a la pelota. Aquí desarrollado por Machado. Justo con la maceta. Aquí le pegaba esta pelota. El turno era para Juan Soto. Que venía a batear con obviamente corredor. En posición anotadora. Y aquí recibe una mordida de perro. Como se conoce a este foul. Que le pegaba en el pie. Y justo en la parte donde no le cubre la protección. Obviamente ha dolorido. Aquí es revisado. Machado. Y sí. Se va a quedar en el partido. Y para mostrar que estaba bien. Aquí le pega fuerte esta pelota. Que no puede retener el pitcher. La pelota se va hasta left field. Y Machado viene anotando hasta la segunda. De nuevo se fue Juan Soto. Fíjense ahí cuando golpea al lanzador. Y se va al terreno de nadie. El doble número 11 de la temporada para Soto. Fernando Tatis Jr. Venía a batear de nuevo. Y aquí le pegaba cañonazo de hit a left field. Y este chico está super hot también en este día. Con su segundo hit del partido. Y bueno con un wide pitch. Llegaba hasta segunda. Estaba en posición anotadora para Manny Machado. Que venía a batear. Estamos en la alta de la quinta. Y aquí le pega fuerte. De nuevo hace el center field. Y ahí está Taylor. Con una gran atrapada. Impresionante. Con el salto. Y aquí les roba un extra base. Y obviamente salva una carrera. Vámonos. Hasta la octava. De nuevo Manny Machado al center field. Este batazo. Y de nuevo Taylor. Con otra gran jugada. Pero es increíble. Increíble. De nuevo Machado víctima del guante de Taylor. En la novena. Nelson Cruz venía a batear ya con dos outs. Y era ponchado para terminar este partido. Los Twins ganaban cinco carreras por tres. Así revisamos esta edición del Plátano Power. Ya sabes. Dale me gusta. Ayúdanos a crecer compartiendo este contenido. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.